¿Eres un aficionado a la astronomía o estás interesado en el tema? Pues te voy a hacer 30 preguntas que deberías saber. 1. ¿Cuál es el planeta más masivo del Sistema Solar? Con casi 318 masas terrestres, Júpiter es sin duda el planeta más masivo del Sistema Solar. 2. ¿En qué galaxia se encuentra el Sistema Solar? La Vía Láctea es el nombre que recibe la galaxia en la que nos encontramos. 3. ¿Sabrías decirme el nombre de tres planetas? Pues bueno, aquí os podré enumerar todos los planetas del Sistema Solar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. ¿Sabrías decirme el nombre de tres estrellas? Por ejemplo, podríamos empezar con el Triángulo del Verano, Vega, Denef y Altair. También Vitellius y Riegel en Orión. O Castor y Pollux en Géminis. 5. ¿Cuál es el elemento más abundante del Universo? El elemento más abundante del Universo es el Hidrógeno. ¿Qué leyes rigen el movimiento de los planetas alrededor del Sol? Esta ya os la deberáis saber del colegio. Son las leyes de Kepler. ¿Cómo se llama el agujero situado en el centro de la Vía Láctea? Esta respuesta es bastante famosa. Es Sagitario A. 8. ¿Cuál es la estrella más brillante del cielo? Pues con una magnitud aparente de menos 1,47, Sirio es la estrella más brillante del cielo nocturno. 9. ¿Qué distancia separa el Sol de la Tierra? Esta es fácil, ¿eh? La distancia que separa el Sol de la Tierra es una unidad astronómica, que corresponde a 150 millones de kilómetros. 10. ¿En qué estado de la materia se encuentra una estrella? 11. ¿Se empieza a complicar? Bueno, pues las estrellas están formadas de gas ionizado. Están hechas de plasma. 11. ¿Cuál es el último elemento al que puede llegar una estrella mediante fusión nuclear? Se va complicando esto, ¿no? Pues el elemento con mayor energía de enlace es el hierro. Por lo tanto, más allá del hierro, la estrella ya no podrá formar más elementos por fusión. Tenéis más información de este tema en mi vídeo de núcleosíntesis estelar 2. 12. ¿Qué planeta es el más cercano a la Tierra en su máxima aproximación? 12. ¿Estabas pensando en Marte? Pues estás equivocado. Es Venus, con una máxima aproximación de 39,5 millones de kilómetros. 13. ¿Cuántos movimientos tiene la Tierra respecto al Sol? Me apuesto a que conocías 2. Si eras aficionado, incluso 5. Pero tiene 10. Puedes verlo en el vídeo de mi canal en el que explico los movimientos de la Tierra. 14. ¿A qué temperatura está el interior del Sol? La temperatura en el interior del Sol es de 15 millones de tórridos grados Kelvin. 15. Sin contar el Sol y la Luna, ¿qué astro es el más brillante del cielo? Pues con menos 4,4 de magnitud aparente, el astro más brillante del cielo descartando el Sol y la Luna es Venus. 16. ¿Qué nombre reciben las estrellas del cinturón de Orión? De izquierda a derecha son Alnitak, Alnilam y Mintaka. 17. ¿Qué nombre recibe el radio a partir del cual un objeto deviene en agujero negro? Es el radio de Svartschild. Puedes obtener más información sobre esto en mi vídeo sobre agujeros negros. 18. ¿Qué efecto cuántico facilita la fusión nuclear en el interior de las estrellas? Esto también lo explico con más detalle en mi vídeo de Nucleosíntesis Estelar 1. Es el efecto túnel. 19. ¿Qué tipo de supernova es la más brillante? Son las supernovas de tipo 1A. Puedes obtener más información de este tipo de supernovas en mi vídeo Todo lo que debes saber sobre supernovas. 20. ¿Qué nombre recibe el efecto que hace que siempre veamos la misma cara de la Luna? Este efecto se conoce como acoplamiento de marea. Tengo un vídeo dedicado solo a este efecto. Puedes encontrarlo en mi canal y en la lista de reproducción de mecánica celeste. 21. ¿Cuál es la constelación situada sobre el polo norte geográfico? Esta pregunta puede malentenderse. Sobre el polo norte geográfico hay una estrella. Y con esta pregunta me refiero a la constelación a la que pertenece esa estrella. Es la Osa Menor. 22. ¿Qué nombre recibe la masa crítica de aproximadamente las 2,25 masas solares? Pues no, no es el límite de Chandrasekhar. Es el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov. Es la masa a partir de la cual el núcleo de hierro de una estrella moribunda deviene en agujero negro. 23. ¿Qué sucede cuando la elongación de dos astros coincide? Se produce una conjunción. Puedes obtener más información sobre las configuraciones de los astros en el cielo en mi vídeo de configuraciones celestes. 24. ¿Con qué elementos orbitales se orienta el plano orbital en el espacio? 25. ¿Qué temperaturas se alcanzan en los núcleos estelares para llegar al hierro? Pues la fusión del silicio se produce a temperaturas de 3.000 millones de grados Kelvin. Calorcito, ¿eh? 26. ¿De quién es la solución de las ecuaciones de Einstein más aceptada para describir los agujeros negros? Es la de Kerr y le da nombre a los agujeros negros de Kerr. 27. ¿Qué masa crítica se debe alcanzar para la formación de una estrella? 28. ¿Se debe alcanzar la masa de Jeans? Tenéis más información sobre esto en mi vídeo de formación estelar. 28. ¿Qué nombre reciben los huecos gravitacionales del cinturón de asteroides? Son los huecos de Kirkwood. 29. ¿Cuántas capas tiene un agujero negro de Kerr? Un agujero negro de Kerr tiene 4 capas, 2 ergosferas y 2 horizontes de sucesos. 30. ¿Qué ecuación relaciona la anomalía media con la anomalía excéntrica de la órbita de un planeta? Esta ecuación es extremadamente importante en mecánica orbital. Es la ecuación de Kepler. Si has sabido responder las 15 primeras preguntas, eres un gran aficionado a la astronomía. Si no has sabido responder las 15 siguientes, te recomiendo que te des una vuelta por mi canal. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.